Hoy día es la gira en el Instituto Teletón de Copiapó. Es una distancia súper linda y emocionante además, porque vienen artistas, vienen rostros, pero además vienen personas de nuestra comunidad y qué lindo que ellos puedan vernos desde adentro, porque habitualmente en la campaña se ve, se muestran imágenes, pero no es lo mismo conocernos, realmente lo que hacemos, conocer nuestro edificio, conocer nuestra tecnología, conocer a nuestros trabajadores. Entonces es una oportunidad tanto para nosotros como para todos quienes nos visitan, para los artistas, el poder participar de esto. Ya llevamos Arica, Iquique, Antofagasta, y esta es la cuarta parada, Copiapó, y estar en este instituto que ya lleva 11 años, con la cantidad de pacientes que se han atendido hasta la fecha, es puro cariño y puro amor, y eso uno lo ve desde el momento que uno llega, tanto con los voluntarios como también con los terapeutas, y con el trabajo que hace Teletón todos los días, y esto es una muestra acá en Copiapó. Estamos motivadísimos de estar un año más en esta gira Teletón 2022. Yo siento que es un honor, es un honor que se nos encargue esta responsabilidad de convocar a la gente, de ser la primera avanzada de una campaña más, así que felices, muy, muy, muy agradecidos de la consideración y de ser un granito de arena en esta nueva campaña.